Cien años. Museo Nacional del Romanticismo. El Museo Nacional del Romanticismo, inaugurado en 1924 en Madrid, conmemora cien años de su apertura, marcando un siglo de dedicación a la preservación y exhibición de la cultura y el arte del romanticismo. El proyecto comenzó en 1921 cuando Benigno de la Vega Inclán donó al Estado una significativa colección de pinturas y objetos decorativos que sirvieron como base para la creación de la institución. Este museo se ubica en un palacete del siglo XVIII en la calle San Mateo, y su misión es reflejar la vida y la sensibilidad de la época romántica, una época que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX, caracterizado por su énfasis en la emoción, la naturaleza y la subjetividad. A lo largo de su historia, ha ampliado y diversificado su colección, que incluye pintura, muebles, cerámicas y objetos personales que capturan la esencia de la vida cotidiana y las corrientes artísticas de esa era. Se trata de una exposición de fotografías que realizan un recorrido por la historia y evolución de esta institución, mostrando antiguos montajes expositivos, trabajadores, público, actividades y acontecimientos celebrados en sus instalaciones. La celebración del Centenario es una oportunidad para reflexionar sobre la evolución y el impacto del museo en la preservación de la historia y la cultura españolas. Además, permite valorar el papel crucial que ha desempeñado en la promoción del conocimiento y la apreciación del romanticismo, no sólo como un movimiento artístico, sino como un fenómeno cultural amplio que influenció la literatura, la música y la filosofía de la época.